El trabajo es un conjunto de actividades que realizamos hombres y mujeres con el fin de producir bienes, demostrar capacidades y alcanzar metas que contribuyan al desarrollo emocional y material de nuestras vidas. Por esta razón, el alcalde Willan Arevalo, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y su oficina O.M.I.L. realizaron la primera Feria Laboral 2017 en la Plaza de Armas de Santa Cruz. Creo que lo más digno para una persona es tener trabajo. Creo que con el trabajo nosotros podemos dar alimento a la familia, con el trabajo podemos dar oportunidades. Y ver esta feria que ha sido un esfuerzo mutuo, otra vez también de la oficina de IDECO, ver a tantas personas que están entregando su currículum y tantas personas que de alguna forma u otra van a encontrar algún trabajo, para nosotros es muy motivante. Así que agradecerle. Tenemos más de 20 empresas que nos acompañan hoy. Tenemos empresas tanto de la comuna de Santa Cruz, también como comuna aledaña. Así que estamos muy contentos, así que agradecidos totalmente de la empresa, visitante. Y también, bueno, hoy día tenemos un plus importante de haitiano. Bueno, está la oportunidad también que ellos puedan participar en la búsqueda real de empleo, que estas empresas que están acá hoy día son vacantes disponibles reales. Esta feria laboral generó un espacio de encuentro entre diversas empresas y cientos de personas en búsqueda de trabajo, entregando la información adecuada sobre la cultura de las empresas participantes y facilitando el reclutamiento de personal de acuerdo a las capacidades y necesidades de cada institución. Hay muchas opciones, distintas áreas, y la idea es que cada uno pueda postular la mayor cantidad, que califique con su perfil. Solo desearles éxito a todos y que la mayoría pueda tener una ocupación laboral. Ojalá esto nos pueda ayudar a toda la gente que está sin trabajo, aunque sea con un granito de arena. Y esa es la idea. Yo estuve recorriendo un poco, me dicen que son ofertas reales, o sea, la gente aquí realmente puede encontrar trabajo. Así que me parece súper bien para Santa Cruz, y más incorporando a nuestros hermanos haitianos, que yo creo que sí tenemos que echarle una mano porque lo están pasando no muy bien. Bueno, la primera vez que vengo hago una feria laboral acá en Santa Cruz. Sí, siendo de acá igual, últimamente nunca había visto algo así. Realmente es bueno. Bueno porque hay mucha gente que no tiene trabajo, entonces, una oportunidad. Bien, sí, busco cajera, lo que sea en realidad. Es muy bueno porque hay gente que en este tiempo falta mucho trabajo, y es una oportunidad buena para todos. Muy bien, he dejado muchos currículos y ando buscando algo más estable. ¿Cuál es la especialidad? Mira, ahora, en este momento, lo que venga, lo que venga. Siendo trabajo, eso, lo que sea. Bueno, porque igual necesitamos un trabajo o no. Sí, muy bueno porque yo estaba hace tiempo sin trabajo, hace más de ocho meses ya. Estaba sin trabajo, así que hoy día he dejado currículos por todos lados, me volví loca. Buenísima, en realidad muy buena porque hay muchas oportunidades y, por lo que veo, hay mucha gente que, claro, necesita trabajo. Así que, muy buena iniciativa. La verdad que lo encuentro novedoso porque es la primera vez que participo. Lamentablemente no había un área para mí porque yo trabajo en el área de construcción, pero hay varias empresas, hay mucha gente. Bueno, muy bueno. Cabe resaltar que en esta iniciativa el alcalde y el consejo municipal habilitaron un stand con un encargado de Haití que trabaja en el Centro de Salud Familiar Santa Cruz, el cual se dedicó a orientar a la comunidad haitiana en su idioma nativo para la búsqueda de empleo, con el fin de lograr la integración laboral de los inmigrantes en nuestra comuna. Es bueno porque hay gente que está buscando pega pero no se encuentre. Esa oportunidad nos vamos a tener como más gente que nos vamos a ayudar a encontrar buena pega. Será muy bueno el contrato de trabajo aquí porque ellos hicieron una actividad aquí para todos los haitianos que están en el país para que ellos puedan tener la posibilidad de encontrar trabajo aquí. Sería muy bueno. Gracias. Eso es bueno porque alguna persona no tiene trabajo y no tiene como plata para pagar aliendo. Eso es bueno para ayudar a la persona porque eso es bueno porque cuando una persona encuentra el trabajo ahí tú puedes hacer todas las cosas que tú quieres. Bien porque es muy tranquilo, porque alguna parte es malo porque como muchas personas hay muchas como racistas, todas esas cosas. Y acá en Santa Cruz es muy tranquilo.